Muy buenas noches. Muy buenas noches. Les saluda Miura Alcuaresma. Bienvenidos a nuestra edición estelar de Darío Noticias. Les invitamos siempre a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a activar la campanita de notificación encontrándonos como arroba Darío Medios para seguir informados de las noticias veraces y objetivas. Iniciamos con nuestras informaciones. Estados Unidos envió una delegación a la 54 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Asunción, Paraguay, con el objetivo de condenar las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua. Estados Unidos envió este lunes una delegación a la 54 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Asunción, Paraguay, que tiene como objetivo impulsar el apoyo a la misión de seguridad que debe desplegarse en Haití y condenar las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, quien estuvo presente en las dos anteriores asambleas generales en Lima y en Washington, no viajará a Asunción. Lo hará en su lugar el subsecretario de Estado, Richard Berma, y el encargado para América Latina, Brian Nichols. Cabe señalar que una prioridad de Washington es la aprobación de una resolución que urge al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a que cese toda la violación a los derechos humanos y que restaure los derechos de los opositores que fueron despojados de su nacionalidad. Es importante destacar que la 54 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que se llevará a cabo desde este miércoles al viernes en Asunción, Paraguay, es la primera desde que Nicaragua abandonó formalmente el organismo panamericano en noviembre pasado. Esta semana se celebra el 54º periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Darío Medios Internacional te trae una cobertura en vivo y directo desde Asunción, Paraguay, con toda la información del acontecer más importante de la 54 Asamblea General de la OEA. Resúmenes, entrevistas exclusivas, análisis, apreciaciones de los países del continente y las resoluciones para Nicaragua. Espere en las plataformas de Darío Medios Internacional los enlaces en vivo y directo de este importante evento para América y Nicaragua. Dictadura de Ortega cancela personería jurídica a 15 organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua, por un supuesto incumplimiento de normas y leyes que rigen a las organizaciones sin fines de lucro. El Ministerio del Interior de la Dictadura de Daniel Ortega canceló 15 organizaciones sin fines de lucro, 7 de estas por disolución voluntaria de miembros, según dos acuerdos ministeriales publicados este lunes 24 de junio en el diario oficial La Gaceta. Entre las ocho ONGs canceladas directamente destaca la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua, un gremio muy importante e influyente en el sector ganadero del país, conformado por 58 asociaciones de 19 diferentes cabeceras departamentales y 39 municipios según su sitio web. En marzo del año 2023 fue la última vez que Faganic eligió a su última junta directiva, encabezada por Solón Guerrero. En el pasado Faganic estuvo presidida por el expreso político y opositor desterrado Álvaro Vargas, quien a la vez fue vicepresidente del también cancelado Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Desde el año 2018 han sido canceladas más de 3.500 organizaciones no gubernamentales, según el conteo de organizaciones nicaragüenses que trabajan en el exilio. Las cancelaciones comenzaron con nueve organizaciones no gubernamentales en el año 2018, en medio de la represión armada contra las protestas civiles. Estas primeras organizaciones no gubernamentales canceladas eran representadas por opositores o críticos del régimen de Daniel Ortega. En otras informaciones, la tarde de este lunes un fuerte sismo de magnitud de 4.3 en la escala de Richter sacudió la gran área metropolitana de Costa Rica. La tranquilidad de la tarde de este lunes se vio interrumpida en la gran área metropolitana de Costa Rica por un sismo de magnitud de 4.3 en la escala de Richter, cuyo epicentro se localizó en Acerri, San José. Según el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, el movimiento telúrico ocurrió a las 4.48 pm, con una profundidad registrada de 5.69 kilómetros. El evento sísmico tomó por sorpresa a los habitantes de varias localidades. Vecinos de Alajuela, Heredia y San José Centro fueron algunos de los primeros en percibir el temblor, describiéndolo como una experiencia intensa y breve pero significativa. En términos de daños reportados, hasta el momento no se han confirmado incidentes graves ni pérdidas materiales significativas. Este aspecto resalta la preparación y respuesta adecuada de la población ante eventos de esta naturaleza, así como la efectividad de los protocolos de seguridad implementados por las autoridades locales y nacionales. A continuación, nuestro avance deportivo a cargo de Miguel Mendoza. Muchas gracias, Muriel. Hoy en el programa de deportes estaré tocando la actuación de Carlos Rodríguez, que perdió su tercer juego este fin de semana. Cayó ante los padres de San Diego y es bastante difícil que le den la pelota para una cuarta apertura a los cerveceros de Milwaukee. En tres salidas, tiene tres derrotas y 7.30 en efectividad. Derrotas ante los azulejos de Toronto, los angelinos y ante los padres de San Diego este fin de semana, que lo descifraron en un inning nada más. Cuatro episodios, el último fue el del problema, cuatro carreras y dos cuadrangulares. También les hablaremos de Shohei Otani y la mejoría que ha tenido. Ya aparece como líder de bateo de grandes ligas, el japonés de los Dodgers. Además, fue declarado el pelotero de la semana por un explosivo trabajo. Aaron Josh, el hombre de los honrones, es el más votado para el juego de estrellas que se va a celebrar a mediados del próximo año. Digo, a mediados del próximo mes. También les estaremos comentando sobre los resultados de la Eurocopa. Ya se resolvió el difícil Grupo B. Clasifica a España con nueve puntos después de su victoria hoy. Hoy, Italia eliminó a Croacia. Italia acompaña a España en este grupo. Los resultados de la Copa América también que se está desarrollando en estos momentos. Y el comentario sobre lo difícil que la tiene el nicaragüense Vicente Padilla de ser exaltado al salón de la fama del béisbol latinoamericano. Hoy, a propósito, se cerraban las votaciones. Solo cinco peloteros serán exaltados. Solo cinco entran cada año y la competencia para Padilla es muy fuerte. Estaremos comentando todos estos detalles y mucho más aquí en Deportes, en Darío Medios Internacional. Muchas gracias. Adelante, Murilo. Venezuela, Cuba y Nicaragua en la lista de países con mayor tráfico de personas. Ante esto, el régimen Ortega Murillo ha minimizado la gravedad del problema, calificando que no hay ninguna víctima nicaragüense en el tema. Venezuela, Cuba y Nicaragua están entre los países con mayor existencia de tráfico de personas, según la lista elaborada por Estados Unidos, ya que no cumplen los estándares mínimos para su eliminación y no hacen esfuerzos significantes para ello. Así se desprende del informe sobre la trata de personas del año 2024. El informe publicado este lunes por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que divide a los países según sus grados de tráfico de personas y coloca en el nivel más grave a los tres mencionados que ya estaban incluidos un año antes. En Nicaragua, por ejemplo, el gobierno de Daniel Ortega continuó minimizando la gravedad del problema y no identificó a ninguna víctima de trata por segundo año consecutivo, ni procesó ni condenó a ningún traficante. El informe destaca que en el hemisferio occidental América del Norte, Central del Sur y el Caribe existen amplios puntos en común en las tendencias de trata que enfrentan los países. En este caso, suelen estar relacionados con la migración irregular. Este año, el informe se ha centrado en el uso que hacen los traficantes de personas de tecnología y métodos online cada vez más sofisticados para reclutar, controlar, comercializar y explotar a personas vulnerables y al mismo tiempo evadir la detección. Hemos llegado al final de esta edición. Te invitamos a seguirte informando visitando nuestras redes sociales y plataformas virtuales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita de notificación encontrándonos como arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como dariomedios.in. Seguinos en nuestra cuenta en x como arroba dariomedios.nic. Estamos en TikTok como Darío Medios Internacional. También estamos en Facebook como Darío Medios o bien puedes visitarnos en nuestro sitio web dariomedios.com. Ha estado con ustedes Miura El Cuaresma y te esperamos el día de mañana en nuestra próxima edición de Mediodía. Pasen muy buenas noches. Pasen muy buenas noches.